Es de Michoacán, el hombre al que yo le canto este corrido lo tiene bien merecido Es tranquilo y con hecho se ha distinguido, hombre de pocas palabras, muy querido, le gusta pelear En este año más, más alegrado con lo mío, no es porque si a Michoacán han de creer que yo me espalgo, ni me muerde En este año más, más alegrado con lo mío, no es porque si a Michoacán han de creer que yo me espalgo, ni 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 me espalgo. En este año más, más alegrado con lo mío, no es porque si a Michoacán han de creer que yo me espalgo, ni me espalgo, ni me espalgo, ni me espalgo. ¡Gracias! 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 ¡Feliz de los chistes! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Va cantando el vato ahí! ¡Yes! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! Cálien Mae Aplausos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!